Música Volar Ver a los jugadores del Real Madrid Montar en helicóptero Hacer teatro Ir a ver a mi padre argentino Tenista, porque me gusta mucho el tenis Tener una fábrica de chocolate Bajear el avión Viajar por el mundo Ir a unas vacaciones Apuntarme a fútbol Quiero ser mamá Pintar Montar en poli Yo bailarín Y yo palet Es que es muy difícil Música 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 Música